El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, visitó esta semana la Presidenta del Senado, licenciada Cristina Lizardo, con quien conversó sobre diversos temas de interés nacional y, sobre todo, lo concerniente a los programas que implementa la actual Jefatura a fin de mantener el orden y la seguridad ciudadana. Durante el encuentro celebrado en su despacho del Senado de la República, Lizardo se comprometió a apoyar al jefe policial en todo lo relacionado con los programas de combate a la delincuencia y al crimen organizado en todas sus manifestaciones. Estamos comprometidos con la seguridad ciudadana y entendemos que él tendrá todo un tiempo para analizar cuáles pasos va a dar y, además, porque nosotros estamos promoviendo el clúster turístico de la provincia de Gran Santo Domingo y entendemos que una correcta vinculación con el orden público para darle garantía a los turistas para que visiten nuestro país, dándole así un apoyo de primer orden a la propuesta del señor Presidente de la República de que logremos 10 millones de turistas, un turista por habitante en la República Dominicana y creemos que eso es posible con un apoyo interinstitucional donde la Policía Nacional jugará un papel de primer orden. Mientras que el mayor general Nelson Peguero Paredes agradeció el gesto de la legisladora y dijo que la institución que dirige se integrará a las labores de integración comunitaria que auspicia la senadora de la provincia de Santo Domingo. Tenemos un gran compromiso con toda la ciudadanía y nosotros entendemos que debemos trabajar de manera mancomunada con todos los sectores de la sociedad, especialmente con don Cristina que dirige uno de los poderes del Estado, que será una aliada estratégica muy importante. Al igual nosotros nos ponemos a su disposición también para colaborar con el Senado de la República en todo lo que sea posible a fin de que nuestro país sea cada día mejor, que podamos brindarle un mejor servicio del Estado a todos los dominicanos. Durante el conversatorio con la Presidenta del Senado, el Jefe de la Institución del Orden se hizo acompañar del Director de Información y Prensa de la Policía Nacional, General de Brigada Máximo Baez Aibar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!